El siguiente programa es clasificación y informativo, apto para todo público. Noticiero Ciudadano. El repotenciado Teatro Bolívar es una de las sedes del Festival de Artes Vivas Loja 2016. Presidentes de China y Ecuador inauguraron la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. Once convenios de cooperación firmaron China y Ecuador. Y en lo internacional, Brasil prolonga emergencia sanitaria por el SICA. Muy buenas noches, bienvenidos sean todos a su Noticiero Ciudadano, emisión estelar, en este viernes 18 de noviembre. Hoy fue un día muy especial y es un día muy especial. Primeramente por la inauguración de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. Y además por la inauguración del primer Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2016. Por lo cual, un equipo de nuestro noticiero se ha ido a Loja, a In situ, se encuentra hoy mismo allá, junto con Cristina Pavón precisamente. Así que, en este momento nos estamos conectando vía satélite directamente con nuestra compañera Cristina. Y queremos darte paso, mi querida Cristina, pues tú tienes un importante invitado. Entiendo que es el mismo Patricio Vallejo, director del Festival. Cristina, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Danet, muy buenas noches, gracias por darnos paso aquí en Loja, en la Sentinela del Sur. Nos encontramos en el Teatro Benjamín Carreón con un invitado muy especial, como tú ya lo mencionaste. Tenemos aquí a Patricio Vallejo, él es director del Festival de Artes Vivas. Patricio, muy buenas noches, ¿cómo se encuentra? Bueno, primero, muchas gracias por la entrevista. Imagínate cómo estamos. Estamos con los nervios, con la piel y la emoción activos. Estamos a minutos de iniciar el que con certeza es el evento artístico más importante que se ha hecho en el país. Pero además, aquel que está marcando una suerte de antes y después, no sólo en la vida cultural de Loja, que es una estupenda anfitriona, sino también del país entero. Patricio, el trabajo ha sido muy arduo todos estos días. Comentar sobre la expectativa que ustedes como realizadores tienen de esta inauguración, primero del Teatro Benjamín Carreón y luego de lo que es el Festival de Artes Vivas 2016. Bueno, en realidad el trabajo fuerte, fuerte arrancó hace cuatro meses cuando acepté, creo que un poco con locura, asumir el reto de en tan corto tiempo organizar un evento tan grande con una programación de tanta calidad. Y el trabajo sí de un efecto arduo, pero ya en estos últimos días, cuando hemos visto los últimos detalles del teatro Benjamín Carreón, cuando hemos visto cómo la ciudad de Loja se ha preparado, se ha adornado, está lista para recibir. Entonces, yo lo único que me queda es decir, bueno, tenemos que disfrutarlo. Que la celebración de la vida, el festejo de la vida que hemos invitado con este Festival de Artes Vivas, se concrete. Que espectadores y artistas se encuentren y que esta noche, que es el punto de partida y que además nos engalana la presencia del señor presidente, sea como un abrebocas de un evento enorme de diez días en el que lojanos y afuereños vamos a disfrutar y vamos a encontrarnos con artistas que vienen de muchas partes del mundo. Muchísimas gracias, Patricio. Todos estamos a la expectativa de este gran evento. Primero, la inauguración del Teatro Benjamín Carreón y además los eventos que vienen a continuación en estos diez días de arte, completamente de arte. Regresamos con Janet desde Estudios. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, Cristina. El día de mañana nos veremos en Loja, así que un fuerte abrazo para ti. Y les recordamos a toda la ciudadanía que desde el día de mañana y pasado mañana estaremos con los especiales que Tele Ciudadana y su noticiero Ciudadano, por supuesto, ha preparado para ustedes los especiales del Festival Internacional de Artes Vivas desde Loja. Y continuemos con la misma noticia. El Festival de Artes Vivas Loja 2016 contará con varias sedes. Una de estas es el repotenciado Teatro Bolívar. El readecuado Teatro Bolívar en Loja es una de las sedes del primer Festival de Artes Vivas 2016. Tras dos meses de intervención en este emblemático espacio artístico, se desarrollarán ocho espectáculos del festival. Esta infraestructura cuenta con capacidad para albergar a 360 personas por cada puesta en escena. De acuerdo con información del Ministerio de Cultura y Patrimonio, el mejoramiento del teatro consistió en la intervención arquitectónica del bien patrimonial, además de los escenarios, palcos, platea y camerinos. Cabe destacar que la edificación de corte neoclásico es similar, en menor escala, al Teatro Sucre de Quito, el cual empezó a construirse en el siglo XIX y se culminó en la segunda década del siglo XX. La intervención en esta obra se convierte en un incentivo para el desarrollo del arte escénico en Loja. En colaboración con el Ministerio de Cultura, desde Loja, Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Muchas gracias, Cristina. La Compañía Nacional de Danza adaptó la obra La Consagración de la Primavera de Igor Stravinsky para la inauguración del Teatro Benjamín Carrió. La Consagración de la Primavera, una joya universal del compositor ruso Igor Stravinsky, que ha sido escenificada en múltiples ocasiones desde su estreno en 1913, hoy estrenará el escenario del Teatro Benjamín Carrió en el primer Festival de Artes Vivas Loja 2016. Loja está preparada, la expectativa es enorme porque la ciudad está adornada, de que la fiesta con la programación off ya arrancó, y esto es una fiesta que se está viviendo ya. En esta ocasión la Compañía Nacional de Danza asume el reto de realizar una nueva y refrescante versión de la obra que contará con el acompañamiento de 103 músicos de la Orquesta Sinfónica de Loja. Los ciudadanos tuvieron la oportunidad de asistir a uno de los ensayos. Estas fueron sus reacciones. Bueno, Loja es conocida como la cuna de artistas, entonces yo creo que es muy loable que se haga este teatro de estas magnitudes, con todas estas características, porque es el realcio de la cultura. Y espero que siempre sigan haciendo más festivales, más cosas, y nada, felicidades a todos los que están atrás de todo el proceso. El Festival de Artes Vivas Loja 2016 marcará un hito artístico en el país. El talento nacional e internacional se darán cita en Loja, el escenario del Ecuador. Con la colaboración del Ministerio de Cultura, desde Loja, Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Les recordamos que el día de mañana estaremos en los especiales sobre el Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2016, desde las 20 horas 30 hasta las 21 horas 30. Así que ustedes tienen una cita con nosotros, mañana y pasado mañana. Es tiempo de un primer paréntesis en este su noticiero ciudadano. Al volver cambiaremos totalmente de noticia y les hablaremos sobre la presencia el día de ayer y de hoy del presidente de la República Popular China, Xi Jinping, y los eventos que acontecieron precisamente el día de hoy desde el EQ911 y también desde Coca-Cola y desde Chone. Esto al volver. Inicio de Espacio Promocional Conoce, celebra y enamórate de Santo Domingo de los Áchilas. Sede oficial de los Juegos Nacionales de Olimpiadas Especiales. 800 atletas. 8 disciplinas. El encuentro deportivo más importante del país, del 25 al 29 de noviembre. El encuentro deportivo más importante del país, del 25 al 30 de noviembre. Descubre Ecuador. Radio Libertad. Comunicado a todos los cacauteros del recinto Mosquito. La Libertad. El quintal de cacao, Seymil Sucre. Un señor llamado Papá Cacao. Leumen y Candelario Alava Párraga. Como debe de ser. Yo soy producto de la morfina. Fin de Espacio Promocional. Fin de Espacio Promocional. Y su homólogo de China, Xi Jinping. Se inauguró oficialmente una de las obras más importantes para el país. La hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. Que ahora ya es una realidad. La obra más grande del país ya es una realidad. El presidente Rafael Correa y su homólogo de China, Xi Jinping. En un momento histórico inauguraron las ocho turbinas que permiten el funcionamiento de Coca-Codo Sinclair. El acto inaugural contó con la presencia de más del vicepresidente Jorge Glass. Desde las instalaciones de esta hidroeléctrica. Que entregará 1.500 megavatios de potencia a todo el Ecuador. Esta magnífica obra de la ingeniería en el corazón de la selva ecuatoriana, muestra de la cooperación eficaz entre Ecuador y China, está lista para ser inaugurada por ustedes con el enorme entusiasmo de los trabajadores ecuatorianos, chinos y de otras nacionalidades que fueron parte de esta magnífica obra. Que marca un antes y un después en el cambio de la matriz energética, base para el cambio de la matriz productiva de nuestro Ecuador. Durante su intervención, el primer mandatario Rafael Correa explicó la importancia de esta obra y resaltó el ahorro que implica para el país, que representa 600 millones de dólares anuales. Nuestras economías se complementan. China puede ofrecer financiamiento a nuestros proyectos estratégicos de alta rentabilidad. Y nosotros tenemos los recursos energéticos y minerales que China tanto necesita, más innumerables oportunidades de inversión. No hay país que haya salido del subdesarrollo sin financiamiento externo. Ahora Ecuador dejará de importar energía para convertirse en un país exportador. Gracias a la inversión en generación eléctrica, nuestro país cuenta con el 85% de energía limpia. Antes importábamos energía, hoy la exportamos. Con las ocho hidroeléctricas evitaremos emitir, y esto también es muy importante, 6.3 millones de toneladas anuales de CO2. Equivalente a lo que contaminarían 1.2 millones de vehículos livianos. La construcción de esta hidroeléctrica forma parte de las ocho que planificó el gobierno nacional para el cambio de la matriz energética, hecho que fue resaltado por el jefe de Estado de China. Ambos países han podido fortalecer constantemente su cooperación gracias a la firme convicción de ambas partes en la perspectiva de desarrollo de nuestros países y el nítido reconocimiento de que somos oportunidades de desarrollo el uno para el otro. La profundización de la cooperación mutuamente beneficiosa y de Canara en derechina y Ecuador está en su justo momento. Ecuador aspira que para el 2017 el 90% de la energía del país se produzca mediante estos proyectos, que aporta significativamente al cuidado del medio ambiente. Paralelo al acto inaugural se dio inicio a la obra del Hospital de Chone, afectado por el terremoto del pasado 16 de abril. Esta obra se construirá con una donación del gobierno chino para brindar atención en áreas de medicina general, oncología, odontología, entre otros. El presidente de China además colocó una ofrenda floral en la Plaza de la Independencia, como homenaje a los héroes del primer grito de la independencia del 10 de agosto de 1809. Al acto protocolar lo acompañó el canciller Guillaume Long. La visita de Xi Jinping a Ecuador es la primera escala de líder de la nación asiática, en su gira que lo llevará también a Perú y Chile. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. La construcción por parte de los jefes de Estado de Ecuador y China, el señor vicepresidente Jorge Glass, posterior a esta primera inauguración, presidió un emotivo evento con la ciudadanía y los trabajadores en las instalaciones de Coca-Cola Sinclair. El Ecuador es exportador de energía renovable que no contamina y que sirve para el desarrollo del país, fue lo que resaltó el vicepresidente Jorge Glass, quien se mantuvo enlazado vía satélite con la capital a través del ECU-911, donde el presidente de la República, Rafael Correa, y su homólogo de la República Popular China, Xi Jinping, inauguraron oficialmente la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. Posterior a la inauguración, presidida por los dos jefes de Estado, el segundo mandatario en compañía de los trabajadores participaron de una segunda ceremonia, en la que resaltó el trabajo de todos quienes formaron parte de la construcción de esta gran obra. Gracias a más de 7.400 trabajadores nacionales y extranjeros que pusieron su conocimiento, su esfuerzo, su trabajo para construir la central hidroeléctrica más grande del país. Fundamental para el Ecuador del cambio de la matriz productiva, para el Ecuador del futuro, de la economía distinta, que depende menos de recursos naturales o productos primarios. Después de la inauguración de la central hidroeléctrica, se generan ya ganancias al país de más de 600 millones de dólares y se convierte de esta manera en la infraestructura más grande después de la construcción del ferrocarril de Loyal Faro. Aquí en el Ecuador, ahora gobiernan ustedes, los ciudadanos, los estudiantes, los trabajadores, los agricultores, los emprendedores, los innovadores, los que van a las escuelas del milenio, los que están en la universidad, los que irán a los institutos técnicos superiores. Eso manda en la sociedad, el gobierno de la gente, para la gente, para los ciudadanos. Las cuatro primeras turbinas de la hidroeléctrica fueron inauguradas el pasado 14 de abril por el vicepresidente Glass, quien se encargó también de incorporar dos turbinas adicionales el pasado 20 de octubre. Que es el futuro que estamos construyendo para nosotros, para nuestros hijos, ¿por qué no para nuestros nietos? Estamos construyendo a un Ecuador nuevo, a una patria nueva. La integración de las centrales hidroeléctricas logra que al momento el 85% de la energía que se consume en el país provenga de fuentes renovables. La planificación de Coca-Cola inició en la década de 1960. Sin embargo, el proyecto definitivo fue concretado durante el gobierno de Rafael Correa para consolidar la soberanía energética y apoyar al cambio de la matriz productiva. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Muchas gracias, Caterina. 11 convenios de cooperación se firmaron con la presencia del presidente de la República Popular China, Xi Jinping, durante su visita de Estado al país. Ambas naciones tienen más de 200 instrumentos bilaterales suscritos, enfocados en el desarrollo y bienestar de sus ciudadanos. Las relaciones bilaterales entre Ecuador y China se fortalecen. Luego de un arduo trabajo en el que participaron los equipos ministeriales de ambos países, se firmaron 11 convenios de cooperación relacionados con infraestructura, comunicación, cultura, economía, seguridad y tecnología. Esta cooperación supera los 150 millones de dólares y se constituye la más grande recibida por Ecuador en toda su historia. En este contexto, el presidente de la República, Rafael Correa, reconoció la ayuda y la inversión que ha realizado China en el país, la cual representa un aporte fundamental al proceso de transformación del Ecuador. China es el principal financiista a nivel mundial. Y su relación con Ecuador, insisto, sirve de referente para los demás países de la región. Esto nos ha ayudado a cambiar la estructura energética, la estructura productiva de nuestro país, el financiamiento chino. Pero también va a servir esta visita para elevar el nivel de nuestras relaciones y formalizar una asociación estratégica integral, el más alto nivel de relacionamiento que tiene China con cualquier país del mundo. Cuatro convenios son financieros, dos estratégicos productivos y los otros fueron de carácter político, comunicacional, cultura y de cooperación por el terremoto del pasado 16 de abril. Ambos países tenemos la firme convicción de profundizar las relaciones binacionales en base a la confianza política y al apoyo mutuo, la cooperación pragmática para el desarrollo, el intercambio cultural de talento humano y de talento humano y la coordinación y cooperación multilateral. El aporte de estos proyectos se centra en la cooperación en materia de inversiones y capacidad productiva, y servirán para ejecutar importantes proyectos estratégicos como hidrocarburos, obras de infraestructura, hidráulicas, comunicacionales y finanzas. Por su parte, el presidente Xi Jinping señaló que estos acuerdos se convertirán en la nueva fuerza que impulsará los lazos chino-ecuatoriano. Vamos a fortalecer el encadenamiento de nuestras respectivas estrategias de desarrollo, llevar a cabo activamente la cooperación en materia de capacidad productiva e inversiones. La parte de China se encuentra en la disposición de fortalecer nuestra transferencia tecnológica hacia la parte ecuatoriana y compartir más adelantos científico-tecnológicos para que la cooperación de beneficio recíproco bilateral pueda desarrollarse a un nivel más elevado. Ambas naciones tienen más de 200 instrumentos bilaterales suscritos, lo que demuestra que las relaciones económico-comerciales entre los dos países han alcanzado un notable avance en varias áreas. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Al finalizar su visita de Estado a nuestro país, el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, continuará su gira por Sudamérica, que incluye Perú y Chile. La comitiva china en Ecuador, presidida por el presidente Xi Jinping, firmó 11 convenios con sus pares ecuatorianos. Participaron de la inauguración de Coca-Cola Sinclair, entre otras actividades. El jefe de Estado chino, tras su visita a Ecuador, partió hacia Perú, en donde participará de la vigésima cuarta reunión de líderes económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que se celebrará del 19 al 20 de noviembre en Lima. También se reunirá con su homólogo peruano, Pedro Pablo Kuczynski, con quien clausurará el año de intercambio cultural entre China y Latinoamérica y el Caribe. Después partirá hacia Chile para reunirse con la mandataria de ese país, Michelle Bachelet, en Santiago. Ahí también firmará convenios de cooperación en sectores como economía, comercio y comunicación. Xi Jinping retornará a China el próximo 23 de noviembre. En Quito, Víctor Fernando Bravo, Noticiero Ciudadano. Muchísimas gracias, Víctor. Y con esta nota finalizamos el Noticiero Ciudadano de este día, viernes 18 de noviembre. También enviamos un fuerte abrazo a toda Loja, pues hoy celebran 196 años de independencia. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Les recordamos también que en breves minutos nos conectaremos vía satélite directamente, en vivo y en directo, con Loja en la inauguración del Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2016. Con ustedes, in situ, se encontrará Cristina Pavón y aquí en Estudios, Ámbar de Pérez. Un abrazo para todos ustedes, que tengan un excelente fin de semana. Y les recordamos nuevamente que el día de mañana y pasado mañana estaremos en los especiales del Festival a las 20 horas 30 hasta las 21 horas 30. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos.